Y vamos con estos scones. Mirás esos scones, Juanita, es para el mate. Mirá, riquísimos, muy húmedos. Ya cuando se desgrana, está húmedo, no es seco, nadie tiene que venirte a pegarte una patada en el pecho. Nada, nada. A ver, toda la receta quiero de pe a pa. De pe a pa. Vamos a arrancar con 360 gramos de harina, 4-0. Vamos, con 20 gramos de polvo de hornear. 20 gramos de polvo de hornear. Y vamos con 120 gramos de azúcar. Bien, vamos con los secos. Vamos con los secos primero. Hola, Ine. Hola, Ine. Gracias, Ine. Ya está en todos los detalles. Vamos a remover un poco para integrar bien los ingredientes y que el polvo de hornear no quede en un solo lugar. Lo que podría haber hecho también es tamizar. Tamizar, claro. También, pero bueno, acá ya la harina está tamizada, así que está bien floja. ¿Te parece que le dediquemos esta receta a Moro? Que está ahí viendo el programa, está acá en el piso, es hijo de un gran amigo nuestro, Mariano Laudonio. Moro, que es hincha fanático de River, me dijeron. Que venía desde el changuito, venía cocinero. Sí, 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 tiene la camiseta de River Puerta, tiene la... ¿Sí? Es de Boca, es de Boca. Es de Boca. Es para estar... ¡Ah! Somos primos, somos primos, somos amigos, somos amigos. Integré 120 gramos, 100 gramos de manteca. Tiene que estar pomada, tiene que estar fría. Y lo ideal es que te dé fría, Juan, y para hacer un arenado. Un arenado. Sí, sí, sí. Pero acá viste que un ratito con las luces se calientan enseguida. Hoy está particularmente calentito el estudio. Pero hoy está a Buenos Aires, sí está un poquito más... Sí, no hace tanto frío. No, es verdad, no hace tanto frío. Hay como una humedad de... Ambiente. Está lindo para cocinar, para el matecito. Esto es para el mate. Regresa del trabajo, el café, ¿no? Los niños del colegio, cuando le esperás a los nenes del colegio cuando vuelven. No voy a buscar a mi chiquitina del colegio, en realidad no, después del colegio. Bien. Así que, ideal, ideal. Me voy a llevar... Haceme acordar que me lleve un poquito. Sí, llévate, llévate. Te preparo una bolsita para que te lleve. Entonces, arenado tiene que ser parejo, tiene que... Parejo, mirá, Juan. Tiene que dar algunos tropezones de manteca ahí dando vueltas. Sí, querés ir. Más grandes. Lo ideal es que sí, que le queden, porque eso va a hacer que se forme una capita, ¿viste? Esas capitas que tiene la masa, le va a dar esa estructura a la manteca, la manteca fría, que le quedan... Porque ahora lo vamos a estirar con un palote. Y ¿sabés qué, Juan? Y le va muy bien también ralladura de limón, y en este caso voy a usar de limón y de naranja también. Pero, por supuesto, el limón le va muy bien. Y hoy vamos a usar mucho limón porque viene... Hoy es el Día Internacional de Ceviche y viene un amigo peruano. Y le quiero hacer algunas preguntas puntuales sobre el limón, porque tiene algunos yeite con el limón. Así que le vamos a preguntar a Julio Marín Camposano. Él es Perú, pero vive acá en Argentina hace muchos años. ¿Limón o lima? ¿No? Sí, algunos... Muchos que usan limón, otros que usan lima para el ceviche. Sí, sí, es verdad, es verdad. Me parece que más el limón. ¿Más el limón? Pero le vamos a preguntar eso al especialista, obviamente. Y claro, que nos diga la posta, la posta. Qué rico del ceviche, ¿no? ¡Oh, cómo me encanta! Que es tan fresco, tan fresco en el verano. Así que estén atentos porque van a aprender a hacer un buen ceviche con un gran especialista. Bueno, tema es con... ¿No nos vamos para la cena o no nos vamos para la merienda? Mirá, y ahora voy a integrar acá que tengo huevo y crema, Juani. Y ¿sabes qué voy a necesitar también que lo voy a poner en este momento? Unos pedacitos de chocolate. Perfecto. Ah, unos tropezones de chocolate. Tropezones de chocolate. Mira, justamente, lo tengo acá. Cuartino. Vamos a agregar. ¿Por qué lo voy a agregar en este momento? Porque no quiero que esté en la superficie. Quiero que esté por dentro, para que no se queme. Porque el buen chocolate no se debe quemar. ¿Ese chocolate, qué variedad es? Perdón, que estaba distraído. Este, ya te digo, es de taza. Taza. Bien, bien. De taza a taza. De taza a taza. De taza a taza. Mirá, dejamos unos tres para el submarino. ¡Obvio! ¿Te llevas? ¿En vez de submarino con churro o con escones? Con escones. Con escones. Tal cual. Mirá, y vamos a picar y vamos a integrar esto a la masa. Muy bueno. Recordá que siempre si usás un buen chocolate, que no se tiene que quemar. Por eso lo voy a poner en la masa para que me quede por dentro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Vela? Sí, mi amor. No tengo crema, ¿puedo reemplazarlo por leche? Poder reemplazar por leche. Obviamente que le da otra textura. Totalmente. Puede ser yogur. Con yogur usamos también. Yogur también o queso crema. O queso crema. El de untar la tostada va también. Opciones, ¿eh? Para que los puedan hacer hoy. Los puedan hacer, sí. Tropezones de chocolate. Y acá que tengo crema y huevo, que voy a mezclar un poco y vamos a integrar todo junto. ¿Te parece que mientras integrás vamos a mostrar bien lo que sucede después? 6 gramos. 360 gramos de harina. Sí. Con 100 gramos de manteca, 120 de azúcar y 20 de polvo de hornear. Hicimos un arenado al cual incorporamos chocolate picado y 150 gramos de crema que podemos reemplazar, ya dijimos, por queso crema o por yogur. Buenas opciones de reemplazo. Y un huevo, ralladura de naranja y de limón. Si estoy enérgico o enérgica, ¿tengo que amasar mucho? No, Juan. Es solamente, fíjate que yo integré con la espátula de goma nada más, es solamente unir, nada más. Y acá lo vamos a llevar a frío. Si es posible lo estirás entre dos papel para que te quede más finito o haces, si lo vas a cocinar enseguida, no, pero lo mandás al frío. Lo mandás al frío. Es recomendable un ratitín al frío, aunque sea unos 20 minutos. Y acá Ine me trajo una que ya está. ¿Lo plegas? ¿Hacés el pliegue? Sí, hago el pliegue. Ahora te voy a mostrar, mirá. Vamos acá, mirá que linda que está. Esta masa, hágate un poquito de harina extra. Siempre, un poquito de harina extra. Un poquito, solamente para estirar, Juan. Y acá vamos a estirar el grosor y arriba también así no se me pega el palote, mirá. Perfecto. Para que no se pegue al palote, nada más. Florear. Florear, exactamente. Y acá vamos a estirar, más o menos. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, hace como dos meses, Juan. Mirá, Juan, y vamos a hacer, acá me decías del pliegue. Sí. Lo plegamos hacia adentro y de ahí, si querés, lo podés emparejar un poquito, emprolijar, nada más. Y vamos a cortar. Rústico, mirá. Y acá, Ine, gracias, Ine. Sí, lo podés hacer cuadrado. Cuadrado, si querés, lo emprolijás más y hacés triángulo y no tenés desperdicio. No, no porque esto lo volvés a unir y hacés de nuevo escone. Y están las tropezones de chocolate también ahí, ¿eh? Viste que está, te quedó entre la masa. Lo ideal es que no te queden sobresaliendo arriba porque como es chocolate se quema en el horno, ¿viste? Lo ideal es que te quede por dentro. Lo que podés hacer es un corazón también, ¿por qué no? Y ahí está el famoso, mirá, ahí está el famoso, permíteme, el famoso pliegue que hizo, que vieron recién, eso hace que se despegue así. Bueno, en este caso rellenar con dulce de leche podría ser. No querés ser bien goloso, pero sí. Bien goloso, sí. Lo harías más versión salado. Esto está bueno. Una mermelada. Ahora una mermelada, también iría muy bien. Sí. ¿Sabes qué? Mirá, volví a unir la masa, mirá, Juan, y seguimos haciendo. Se aprovecha todo, todo, todo. Se aprovecha todo, Juan, mirá. Y ahora vamos a pincelar, para que quede, ¿viste que estas tienen azúcar por arriba? Sí. Bueno, vamos a pincelar, puede ser con agua también, o con leche, o con huevo, pero como teníamos crema, dijimos, seguimos la misma línea. Seguimos la línea de la crema. Para, no, viste que a veces usás, decís, pincelar con un huevo, y usás un huevo y te queda un poquito, va, yo siempre... Sí, acabo de patear algo. Ah, bueno. Acabo de romper una botella. Bueno, no pasó nada, no pasó nada, Juan. Mirá. Hay sorpresas acá abajo. Hay muchas cosas. Hay cosas hermosas acá abajo. Mirá, ya vamos con azúcar. Muy bien. Que te decía que a veces un huevo, rompemos un huevo y por ahí pincelamos, y te queda ese huevo dando vueltas. Por eso usamos crema, o puede ser leche también. Siempre rompemos. Siempre rompemos los huevos. Siempre rompemos. Va a un horno medio, 160, 170 grados, unos 15, 20 minutos. No más que eso. No más que eso. Mirá, Juan, salen del horno. Hermoso. Mirá, de lo que vos hablabas del... Mirá, mirá, se desgrana. Eso es un buen indicador, que se desgrane lo que sucedió recién. Sí, mirá, lo húmedo que está por dentro. Muy rico. Y el sabor ya de chocolate naranja que tiene. Ideal para pedir mi primer café de la semana. Para acompañar, Luciana. Sí, podría ser. No, lo voy a buscar yo. Quédense tranquilos, que lo voy a buscar yo.